¿A ti te gusta mucho el mundo del espectáculo, pero te gusta porque tu papá te lo inculcó, porque a ti te gustaba, porque te lo impuso? No. Quiero preguntártelo, porque siempre me llama la atención que muchas celebridades tienen hijos y algunos se dedican a eso y otros definitivamente no. Pero a ti te gusta desde siempre. ¿De toda la vida? Desde que empecé a vender naricitas de payaso a los cinco años. ¿En serio? Naricitas de payaso en el circo. Eso ya lo traes. Eso no hay con qué. Tú naces con eso y ya lo demás es pulirlo. Si lo traes. Si no lo traes, no puedes obligar ni forzar a nadie. Aparte, tu papá hubiera sido el primero en decirte, no, mi hijo, mejor dedíquese a otra cosa. Ah, no. Mi papá me hubiera votado, pero al instante. ¿A cómo era? Pero sí tenía yo broncas por decir, te voy a explicar. Yo estudié en el CEA de Televisa a los 15 años. Combinaba producción de 90 de televisión detrás de cámaras. O sea, siempre andaba yo en el rollo. Pero si me veía haciendo castings todos los días acá en México, sí me decía, oye, cálmate. Me decía, no te ilusiones. Ya, ya saben, ya lo tienes cogido, pero así me decía. No creas mucho en los castings. Y me desilusionaba. Claro. Porque mi papá me decía la verdad. Claro. Entonces yo gastaba gasolina, recorría toda la Ciudad de México, iba todo. Es que ahorita hay un onda de Santo Claus que pagan 20 mil pesos. Si estás todo el día sentado tomándote fotos. Y luego me decía, no, tranquilo. ¿Me explico? O sea, la ilusión de chavo, de la energía de 18 años. Y pues llegaba con mi papá y mi papá me quitaba ese. Me desmoralizaba. Claro. No, te presentaba en la realidad. Me sentaba en la realidad. No, no lo hacía en mala onda. Lo que pasa es que tú como joven quieres comerte el mundo. Y a mis 49 años me sigo queriendo comer el mundo siempre. O sea. Te pregunto esto porque luego hay gente bien cruel y en las redes sociales les encanta. Los amo. Les encanta tirar hate. Ni siquiera saben la historia. Ni siquiera saben qué pasó. Ni siquiera saben nada. Y les encanta hablar y señalar y decir. Y luego ya ves que dicen, no, que quieren seguir el legado del papá y no sé qué. Y ni siquiera la arman y ni siquiera la hacen. Ellos no saben. Fíjate que, muchas gracias por comentarlo. Fíjate que yo estoy sorprendido porque es un 3%. De mi 100% ahora con las gráficas y con todo. Claro. Yo lo sé. Entonces, y a los haters los amo porque es un seguidor más de Closet. Claro. A mí me da, fíjate, a mí me da coraje. Fíjate, muchas gracias. Me da coraje porque digo, ni siquiera saben la historia. Cuando yo hago un en vivo y me tiran así un hate, digo, no le digo para yo decir, eh, oye, cuidado. No, no, más bien digo, se nota que no eres fan de mi papá. Así les contesto. ¿Por qué? Porque si fueran fans de ese pillín, ahí está la respuesta. Sabrían la historia que hay detrás de esos 50 años, ¿no? Yo puedo estar orgulloso que estuve 36 años al lado de mi papá. Sí, imagínate. O sea, si eso a mí no me hubiera gustado, yo no hubiera estado con él 36 años. Claro. Me juntaban dos cosas. Una, el amor que le tengo a mi padre. Y dos, el cariño a esta profesión. Y aparte que me consta que siempre no hay mejor admirador que la familia. Cuando la familia está orgullosa de lo que hace tu pariente, tu papá, llámese hermano, llámese, eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Lo gozaba yo al máximo, el poder estar con él. Yo le agradezco mucho eso a Dios, que me permitió gozar a mi papá, como mucha gente no logró gozar a sus padres, por mil cosas. Entonces yo puedo decir que lo gocé más de lo normal. Si no lo gocé en mi niñez, lo gocé después de mi adolescencia al máximo. Claro.